No soy muy fan de Super Dragon Ball Heroes, pero debo admitir que los últimos capítulos de este anime promocional han sido interesantes, sobre todo el más reciente capítulo número 12 más 1. No debo ser el único que ha quedado maravillado con la animación en calidad de dibujo de este capítulo, animación que según mis fuentes estuvo a cargo de Naotoshi Shida, el mismo que ha participado en The Gnow, Digimon Thamers, Halo Legends, One Piece, Sensei Omega, etc. Pocos sabrán que Shida ha trabajado en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super. El animador trabajó junto a Masayuki Uchiyama, que como dije en mi top de los mejores animadores de Dragon Ball, Uchiyama fue pieza clave para la animación de nuestra serie favorita, reconocido por sus líneas rígidas y su gran cantidad de obras. Y es que Shida se ha superado a sí mismo en este capítulo, hubieron planos y secuencias que hicieron cuestionar si de verdad el estilo de animación que vimos en la película de Dragon Ball Super Broly es la adecuada. Y aunque hubieron escenas recicladas, la coreografía de este capítulo fue exquisita. La pelea no se sintió rígida como muchos argumentan al comparar ambos estilos de animación. Y es que ustedes ya han de saber mi opinión sobre el estilo de animación de la última película de Dragon Ball Super Broly. Y los que no, pues se las resumo así nomás. El estilo de animación de la película de Dragon Ball Super Broly me gusta, pero hay momentos que las caras y los personajes se ven un poco raros, desproporcionados. Sé que se logra una fluidez en batalla, pero eso sacrifica bastante los detalles. Detalles que podemos apreciar como en este capítulo de Super Dragon Ball Heroes. En pocas palabras, tú puedes congelar cualquier fragmento de este capítulo y tienes una obra de arte. Y eso que dicha imagen pasó en unos segundos. Imagínate hacer toda una secuencia de dicha escena. No creo estar sobrevalorando el trabajo de Naotoshi Shida, ya que el animador es bastante admirado por la comunidad más hardcore de Dragon Ball. No es para menos, en su acernal están las películas de Dragon Ball, la aventura mística, Dragon Ball Z el hombre más fuerte del mundo, la batalla más grande del universo, mejor dicho, la película de Tarles, el poder invencible, la película de Bojack, la fusión Goku y Vegeta, el puño del dragón y un largo etc. Pero en fin chicos, con este capítulo se ha demostrado que sí se puede hacer una buena pelea, bien fluida, bien detallada con este estilo de animación. Así que solo me queda preguntarle a ustedes qué tipo de animación prefieren. La que vimos en la película de Dragon Ball Super Broly o el estilo de animación que vimos en el Torneo del Poder y como no, en este capítulo. Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios. Y nada, ya saben que si les gustó el video se agradece inmensamente por su like, nivel Dios Azul, suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Síguenos en Facebook y en Twitter para un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.